Jonathan padece retinopatía del prematuro, bueno, grado 5, acá en Argentina nos dicen que no tiene cura, que él va a quedar ciego para toda la vida, pero encontramos un tratamiento en China. El tratamiento cuesta 50 mil dólares y es un tratamiento con células madres. ¿Qué hace? Le inyectan tres células madres vía endovenosa, eso viaja hasta el cerebro y ahí con unos masajes y con estimulación hace que las células viajen hasta el ojo y ahí se reconstruye todo lo dañado en los ojos. Es un tratamiento largo, pero ya fue efectivo en varios chicos. Somos como 50 familias de Argentina y Johnny es el único misionero que está luchando para viajar en China, pero en realidad hay muchos casos como el de él acá. ¿De qué forma la gente puede ayudar? Y puede ayudar comunicándose al 3757, 50, 22, 70, cualquier granito de arena suma. Todo suma más ahora que el dólar explotó y es como empezar de cero. Nosotros empezamos hace cinco meses, no tenemos ni la mitad de la plata que necesitamos y ahora que aumentó el dólar es como empezar de cero de vuelta. ¿Esta es la única posibilidad de Johnny de volver a ver? Claro, es la única. Ya investigamos varios, estuvimos, obviamente también investigamos este caso porque no es que nos largamos, sino hasta tuvimos la visita a un consultor médico de Latinoamérica hasta estar bien seguros y bueno, empezamos con la recaudación para poder llevarlo y hacerlo al tratamiento. Bueno, a ver, ¿hasta cuándo tienen tiempo ustedes de juntar esta plata? ¿Hay un plazo? Claro. ¿Cuánto necesitan también? Necesitamos 50 mil dólares en pesos, ahora serían 2.700.000 y teníamos turno el 24 de septiembre de este año, pero ya no llegamos, vamos a intentar hasta el último día y en caso de que no llegue se va a pedir otro turno. ¿Alguna cuenta aparte del teléfono que diste? Claro, pueden mirar la cuenta en la página Todos por Jonathan y así también nos ayudan a difundir la página donde está toda la información. ¿Y Jonathan, algunas palabras que quieras decir a la gente que te va a ayudar, a los posibles? Sí, decirle a la gente que colabore conmigo para que yo pueda cumplir este gran sueño que tengo de viajar a China y recuperar la visión porque desde que me contaron del tratamiento, la verdad, yo muy entusiasmado y agradecerles a ustedes que se acercaron a difundir esta causa solidaria. ¿Con cuánto año estás yo? Yo 13 años. ¿13 años? ¿Estás en la escuela? Sí, voy a la escuela normal 804. ¿A qué curso vas? Quinto. Quinto. Bueno, así que entonces la gente tiene que colaborar para que vos pueda ver a ver en cuánto tiempo, lo antes posible, ¿no? Sí, lo antes posible es mejor, así cumplo este gran sueño. ¿De dónde sos? De Wanda.